graciela carrillo científica de datos por la universidad de glasgow reino unido es a sus 35 años una innovadora que con el fin de ayudar a los emprendedores de la salud lanzó en 2022 junto a su hermana médica clinic box tu consultorio en automático una app y plataforma web disponible en apple store y en google play que ofrece un asistente virtual apoyado en inteligencia artificial para liberar al profesional de la salud de la tarea de agendar citas además incluye un módulo que permite integrar la historia clínica digitalizada de los pacientes este emprendimiento ha sido reconocido a nivel internacional por el instituto de tecnología de massachusetts cuando graciela regresó de reino unido se percató que muchos profesionales sanitarios desde médicos generales dentistas a nutricionistas de fisioterapeutas a psicólogos ejercen como trabajadores autónomos en latinoamérica y la mayoría desconocen el concepto de salud digital el cual refiere el uso de tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la salud para mejorar la atención médica el diagnóstico el seguimiento de pacientes y la gestión de la salud en general dice la doctora carrillo que sólo hay software para clínicas pero no para profesionales autónomos por ello creo clinic box una plataforma todo en uno que permite manejar la parte administrativa o de negocio del sector de la salud su software habilita al profesional sanitario a unificar su agenda con un servicio automatizado de mensajería instantánea mientras el paciente sigue utilizando whatsapp link box es en palabras de su inventora una especie de consultorio que los médicos pueden llevar en los teléfonos inteligentes el asistente virtual de clinic box está ya disponible para toda latinoamérica y en el mercado mexicano no es un chatbot cualquiera es el asistente que contesta preguntas frecuentes agendas citas del médico y le notifica solo de los whatsapps que considera de urgencia con el consultorio en el celular el profesional de la salud desde la aplicación maneja su agenda contacta a sus pacientes y revista el historial clínico en cualquier momento con el clic en el canal y y y y y y